Buenas tardes, mi nombre es Chesaña Victoria, mi nombre es Salazar, vivo en un coquista norte de San Andén y voy a relatarles todo lo que yo diría en esta pandemia. Una mañana al despertaré, me traigo a mi sola viendo la TV, muy preocupada, porque todos me hicieron relatar la misma noticia. Una pandemia estaba en medio del mundo. Se decía que inició en China, en Wuhan, donde comerciantes y trabajadores del mercado se infectaron por causas desconocidas. El miedo no me dejaba conciliar el sueño, era la primera vez que vivía algo así. Era el bien más letal de la historia por su propagación. Me sentía inútil en defensa, desearía ser una superhéroe y poder encontrar la cura a este contagio. El presidente no se dejó en declarar cuarentena total en todo el territorio nacional y empezó a informarnos todas las tardes sobre la prevención y acción del coronavirus. Desde ese día no pudimos salir más de casa y visitar la abuela Libia, a quien quiero muchísimo. Pero a finales de marzo recibí una linda sorpresa. Una llamada de la dinamizadora de la jornada escala complementaria, llamada Carmen Estela Duque, que mansequiaría un kit de apoyo pedagógico con 10 ilustradas, cartillas con retos, planchas de dibujos animales, vinidos, camisa, bolso, un delantal y un muñeco óbara para pintar. Este regalo me alegró mucho la vida y más aún conociendo a la persona como la profesora Carmen Estela, que en ese momento desde su casa me orientó, me enseñó y me apoyó a seguir estudiando. Todos los días que me les pido adiós por la salud de los enfermos que no tienen como para un hospital, porque les dé fortaleza a los familiares de los fallecidos y también por los que están en el hospital pero se debaten entre la vida y la muerte. Muchas gracias.